y hoy vamos a hablar de el aysheimer saludos a todas las personas que nos siguen aquí en el canal de youtube de la chispa divina y bueno el aysheimer no se subican a este actor muy famoso de thor el famoso actor de el thor krein hesbord algo así se pronunció creo es australiano y bueno él en un programa se están haciendo un documental pero pues vamos a hacer una prueba contigo no le hicieron una prueba en su adn vieron esa predisposición genética por su abuelo del aysheimer que bueno todos tenemos desde el punto de vista de la homeopatía y de las terapias estadísticas bastante la predisposición sórica no es posible limpiar esa herencia así con homeopatía pero pues no todas las personas se acercan a la bendita homeopatía acércate tú ve los grandes beneficios que tiene la homeopatía o a cualquiera de las 33 terapias que manejamos aquí en casa seje aquí 33 22 16 15 44 en mi whatsapp y en mi teléfono bueno en mi whatsapp y facebook gustavo chávez nava o homeopatica seje aquí toda esa descripción en la cajita de descripción un aysheimer por ejemplo desde el punto de vista de la emocional dice conflicto exigirse hacer algo que no se quiere hacer conflictos de separación y agresión por ejemplo dice no hacer algo que no quieres hacer hay que plantearnos cuántas veces en la vida hay cosas que no queremos hacer y las hacemos por quedar bien con alguien a lo mejor se vale de que oye me ayudes a mover ese bote no lo quiero hacer bueno pues lo hago pero cosas así más grandes en el caso del actor que tal si este señor tiene un físico muy fuerte muy todo a lo mejor él quería hacer otra cosa pero la vida a veces dices pues me voy aquí por la actuación o papeles que ya no quiere hacer a lo mejor por esta situación todo desde el punto de vista emocional no o sea a veces no se le hace mucho caso siempre se busca en ese caso están viendo el adn lo cual está bien pero pues hay otras formas de sanar el adn también con energía y con terapias holísticas el alzheimer también es resentir que quiero que estén conmigo pero yo no quiero estar con ellos lo trasladamos a este actor a clinship lord plus y aplica con los él matándose en los sets a lo mejor quiere que estén sus hijos ahí su esposa pero él no quiere estar con ellos pudiera ser digo esto es haciendo conjeturas pero si lo trasladamos a cada uno de nosotros o cada quien la predisposición genética estos son factores emocionales que pueden ayudar también a contribuir a desarrollar el azheimer ya no pueden vivir solos la solución mejor para su conflicto y se desconectan de la realidad el mismo cerebro no un mecanismo de defensa se desconecta y ya no recuerdo nada lo que hiciste ni ni la cara de los familiares no prevención atención a las anexias no anexias a la anestesia negarse a enfrentar la vida desesperanza y desemparo pues siempre si hay desesperanza pues siempre enfrentar nuestra desesperanza cuando nos sentimos lejos de dios lo he dicho es porque estamos lejos de nosotros mismos de nuestro centro sí claro todos buscamos un trabajo un un ingreso fuerte los artistas ni se digan está ahora sí que la cuestión el día a día de ser más competitivos y todos en cualquier parte pero pues siempre hay que regresar a la familia siempre a lo básico lo más en lo más sencillo de la vida está lo más hermoso el azheimer es una enfermedad frecuentemente relacionada con el deseo de huir de la realidad de este mundo y ya no quiere tomar responsabilidad no 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 no